La industria automotriz pasa a ser una de las más importantes por todo lo que representa, no solamente acá, sino en todo lo que es Latinoamérica. ¿Y cómo ves el salón con respecto a lo que vos ya conocés, que has visto Frankfurt, has visto París? Es muy atractivo, creo, para todo tipo de gustos, para una familia que pueda venir aquí a entretenerse, para todo lo que son los interesados directos, la cadena de comercialización, los que están pensando en elegir un nuevo auto o cambiar el que tienen, me parece que es una muestra extraordinaria que va a tener un éxito contundente este año, porque se viene un fin de semana largo, hay mucha gente también del interior aquí. Esta industria es un ejemplo claro de una cadena de valor integrada, fundamentalmente con Brasil. Seguimos con un récord de 800.000 vehículos fabricados por año, anuncios estimados de inversión para el próximo año que superan los 1.000 millones de dólares. Y bueno, lo que ha hecho el gobernador es recorrer un poco cada lugar de la provincia, porque sabemos que en cada lugar de la provincia hay una industria fabricando autos. La verdad que es impactante lo que hemos presenciado hoy, muchas industrias de nuestra provincia, como en el caso de Volkswagen, fábricas que están instaladas en la provincia de Buenos Aires, en el caso de Ford, que están presentes aquí. La verdad que motiva a poder seguir trabajando, a seguir acercando herramientas para que la gente pueda tener el sueño de poder concretar, tener uno de estos vehículos tan lindos que se están mostrando hoy aquí en este salón. Creo que todos los stands y todas las marcas han hecho un gran esfuerzo en mostrar lo mejor de lo nacional y también traer novedades como lo que se viene mirando al futuro, los coches con un sentido ecológico y de bajo consumo de combustible. Gracias por ver el video.